El taller se llama Gemenidad y Masculinidad y el tema que se ha tratado es los anticonceptivos, que hay diversas formas de anticoncepción, no solo los que nos dan el médico y vemos como ahora solo utilizamos cosas que hacen mal a nuestra persona y al planeta, por ejemplo las toallas higiénicas, los pañales mismos que contaminan y contaminan y ahora nos están dando unos métodos alternativos como esponjas marinas para utilizar y ya no utilizar las toallas y también para como anticonceptivos, con frutas, o sea son productos alternativos, está muy interesante, claro que a veces nos causa gracia o también nos llena de asombro, pero está muy interesante, está bonito y no me arrepiento de haber venido. He venido acá a Loja, al sur de mi país, a compartir esto que ha sido también mi experiencia personal y que es muy efectivo y que siento que es una misión en la que me tiro de compartir esto con cada vez más mujeres y hombres para que decidamos cuándo tener hijos y que sea de la mejor manera. Interesante el taller porque he podido aprender y descubrir que hay muchos productos que pueden ser utilizados en el mejoramiento de la salud y pues convertirse en tratamiento para algunas enfermedades del hombre y de la mujer que a veces se utilizan tratamientos muy costosos. Interesante el taller donde hemos aprendido que no hay que discriminarnos tanto el varón como la mujer, todos somos partes de un conglomerado de, construimos la sociedad tanto varones como mujeres. Los resultados son estos, que cada vez hay más gente interesada, que cada vez me invitan a más lugares a ir y a compartir esto. Yo lo hago de la manera más abierta y estoy siempre súper contenta de ver los resultados que se ven después de los talleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!